Buen día a todos y a todas. Ayer por la mañana hemos tenido una reunión con directores del Banco Interamericano de Desarrollo y con el equipo de contraparte de la República Argentina, por lo cual se ha evaluado claramente que los préstamos con garantía soberana que ha brindado el Banco Interamericano de Desarrollo a la República Argentina, incluye 61 proyectos aprobados por 9.870,7 millones de dólares con un saldo a desembolsar de 4.584 millones de dólares. Esto es lo que queda pendiente de desembolsos de toda la cartera activa de la institución. Lo importante es que en el transcurso de este año se prevé la ejecución de 1.247 millones de dólares de desembolsos. Obviamente se hace el mayor y el mejor esfuerzo de ambas partes con el objeto de aumentar aún más los desembolsos con el objeto de garantizar la ejecución de obras que son muy significativas, principalmente obras de infraestructura. No obstante lo cual el 16% del total de la cartera activa implica proyectos de agua y saneamiento, 25% de transporte, 8% de educación, 11% de desarrollo urbano y vivienda, 10% de energía, 6% de ciencia y tecnología. Nos parece muy importante porque el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido una política activa a lo largo de los últimos 11 años, alcanzando el récord máximo de préstamos en el año 2007 con 2.484 millones de dólares. Y la estrategia país que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobado para la Argentina incluye un desarrollo muy fuerte para el norte grande argentino y también para el conurbano bonaerense con multiplicidad de préstamos orientados a una estrategia de inclusión social y productiva de la población y la sostenibilidad urbana y el mejoramiento del hábitat. También quería remarcar en línea con lo que ayer manifestó el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, respecto a la iniciativa que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación asociada a la reforma del Código Procesal Penal. Como ustedes saben, esto implica la sustitución del sistema inquisitorio por el sistema acusatorio a partir del mes de noviembre en donde se pone en vigencia el Código Procesal en Uruguay, sería el último país de la región que tiene este sistema. Por lo tanto, la República Argentina tiende a partir de esta iniciativa a la modernización sustituyendo el sistema inquisitorio por acusatorio en donde la actuación desde el punto de vista investigativo se promueve a través de los fiscales y se pretende claramente establecer mecanismos de celeridad, oralidad, transparencia y como bien dijo el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, de lo que se trata es acelerar todos los casos, las causas que tenían vigencia en forma preexistente continúan con el mismo esquema, se promueve un sistema rápido y también se interpreta que esta reforma implicaría una herramienta mucho más rápida y eficaz para combatir el delito. También el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, habría sido contundente respecto a la identificación de 1.200 empresas que se han establecido a través de 750 causas penales una investigación muy exhaustiva desde el punto de vista de la emisión de facturas apócrifas con estrategias de elusión y evasión fiscal. Nos parece muy fuerte esta denuncia en virtud de todas las empresas que involucra y a su vez cómo se da este modus operandi, esta modalidad que obviamente se da en un claro concepto asociado a la corrupción del sector privado y eso es también importante remarcarlo como lo ha puesto en evidencia el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. También quería remarcar que desde el 10 de septiembre del año 2014, en que efectivamente se lanzó la moratoria previsional, hay 421.000 personas que se inscribieron para la prestación previsional dentro de esta nueva ley de moratoria. Dentro de estos primeros 9 meses del año, el organismo pagó un 37% más de retroactividades que en igual periodo del año pasado y en los últimos 12 meses, desde septiembre del año 2013 a septiembre del año 2014, la cantidad de nuevos jubilados y pensionados alcanzó a 339.051 personas. También COPAL, que es la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, ha remarcado que durante el periodo de enero-julio del año 2014, la producción de alimentos y bebidas creció un 2,1% a nivel general en relación a igual periodo del año 2013. Y en los primeros 8 meses del año 2014 ha habido un incremento del 1% respecto al volumen de las exportaciones, alcanzando a 19.166 millones de dólares. También es importante remarcar que la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la iniciativa propiciada por la República Argentina para la reestructuración de deuda soberana y el diseño del nuevo marco legal para futuros canjes de deuda, en default, ya tiene un cronograma de debate que culminaría a mediados del año 2015. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, fue una iniciativa de la República Argentina apoyada por G77 más China y que ha tenido el consenso mayoritario de la Asamblea de Naciones Unidas con 124 votos. También el comercio exterior de la República Argentina por agencias internacionales ha permitido observar un crecimiento del superávit comercial del 12% en el mes último. Y a su vez también es importante remarcar que esto implica diferencias entre exportaciones e importaciones equivalentes a 716 millones de dólares. Esto luego será corroborado o no precisamente a través de los informes oficiales. Sí, Ministro, Juan Zapiola de la Radio Pública de la Ciudad. Durante el fin de semana han resurgido algunas declaraciones vinculadas a una búsqueda de unidad de la CGT, concretamente por parte de Hugo Moyano y algunos sectores del gremialismo que apoya al Gobierno. Se ha dicho, especialmente en Moyano, que esa CGT unificada es la única garantía de paz social que el sector privado tiene más conciencia de la situación que el Gobierno. ¿Cómo se observa esto desde el Gobierno Nacional? Y en segundo lugar, tema ganancias. Le hemos preguntado muchas veces, usted siempre ha dicho que no hay nada previsto, pero también desde el oficialismo, concretamente el diputado Héctor Recalde, ha dicho que debe modificarse en mínimo lo imponible y que la plata que no se puede recaudar por ese concepto podría surgir del pago de ganancias por el Poder Judicial, del juego, de la minería, etcétera, etcétera. También cuál es la posición del Gobierno. Bueno, respecto a esta última pregunta, no hay modificaciones respecto a lo que hemos sostenido durante anteriores oportunidades. Y respecto al tema de la Confederación General del Trabajo, corresponde efectivamente al Movimiento Obrero Organizado la elección de sus propias autoridades, lo cual implica que el Gobierno no tiene ningún tipo de injerencia como afirmé oportunamente. Buenos días, Ministro de la Agencia DIN. Consolidado con la segunda vuelta en Brasil de este domingo y ante la posibilidad cierta de que haya un recambio en el poder que gane la centro derecha, si el Gobierno contempla o espera un cambio en la relación bilateral e incluso un cambio en el Mercosur. Mire, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en el proceso de elecciones de otros países y otros estados, precisamente porque respetamos el derecho internacional, la libre elección y determinación de los pueblos y en consecuencia nosotros siempre consideramos que la relación bilateral entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina equivale a la de socios estratégicos y precisamente arquitectos del proceso de consolidación de Mercosur, de UNASUR, de UNASUR-CELAC, porque entendemos claramente que la integración latinoamericana constituye una herramienta para el fortalecimiento de nuestros respectivos pueblos. ¿Qué tal, Ministro? Buen día. Gabriel Eriza, Agencia Nacional de Noticias TELAM. Dos consultas, si me permite. La primera relacionada a la desaparición o que hicieron desaparecer cuatro notebooks del edificio de papel prensa. A ver si tienen más información habida cuenta de que se entiende que había información sensible a la administración de esa empresa. Y en segundo lugar, preguntarle si nos puede confirmar si sigue en pie el viaje de la Presidenta de la Nación al Chaco el día 23. Sí, respecto al primer tema, es información sensible que ha sido denunciado por el titular de la CIGEN, el doctor Daniel Reposo. En este sentido, lo que nos parece es que efectivamente sintomático que se haya producido un hurto de estas características. Por lo tanto, está en la fase investigativa propia de la denuncia formulada por su titular. Y respecto a la visita a la Provincia del Chaco, ha sido suspendida transitoriamente y esto formará parte de la redefinición de la audiencia de la misma Presidenta de la Nación. Gracias.